¿Están caminando desde J. Augusto Saldívar? Así mismo. ¿A qué hora salieron? A las 8 de la mañana. ¿En Montburí y Lendro Guay J. Augusto? Sí, como unos 25 kilómetros más o menos. ¿Y piensan llegar a qué hora aproximadamente? A las 4, 4 y media a reventar. ¿Le calcularon ustedes? Sí, calculamos. ¿Ya solían hacer este día? Sí, solíamos hacer. Cuatro años enseguido. ¿Por qué? ¿Es la vende de promesa? ¿Es la vende de promesa? ¿Es la vende de promesa? Una forma de agradecimiento a la Virgen. Agradecerle por todo lo que pasamos en el año. Agradecemos a nosotros por la salud, por la familia que nos da. ¿Son estudiantes? Sí, estudiantes. Estudiante de... Universitario y colegiante. Bueno, ¿y a las 8 de la mañana salieron? O sea, a las 8 de la mañana. ¿Van a llegar tipo 4 de la mañana aproximadamente? No, de la tarde. ¿4 de la tarde? Sí, 4 de la tarde. ¿Ahora son 2 y...? Sí, y a las 4 de la tarde. Ajá. Volando. ¿Van a quedarse, a pasar la noche, a escuchar la misa mañana? Sí, así mismo. A las 8 de la mañana escuchamos la misa y gracias. Y ya volvemos. Para el Carugazo, que se prepara en casa. Eso es tradicional también. Sí, sí. ¿Qué apellido tiene? Prieto. Centurión. Ajá. Y Prieto también. Bueno, el Orojota, pues ya... Perdón, Prieto, el Orojá, pero no va a Salle. Sí, señor. Ahí está. No vemos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a más gente.